Hola adictos, bienvenidos a San Cochatub El tema del día de hoy es lo bueno y lo malo de Facebook Lo bueno es que tú puedes encontrar amigos muy viejos que no sabían nada de ellos Y volver a retomar todo lo que habían dicho antes También sirve para recordar buenos momentos que son grabados en fotos, en videos, en todo Lo malo es que Facebook está controlado por el gobierno Bueno, o sea, todas nuestras cosas, todo lo que sabemos, por así a quién saben, donde no saben Y eso no me gusta Otra cosa que no me gusta es que lo estén cambiando a cada 6 meses Porque no tienen que cambiar, no lo entiendo Y en Facebook como está, así está bonito, así está sexy Porque por ejemplo, hace poquito cambiaron Y ahora todo el mundo puede ver el mundo de cualquiera ¿Para qué cambian? ¿Para qué van a cambiar si no vas a venir a invertir? Otra cosa, te deja hacer tareas Jamás podrás hacer tareas rápido con Facebook abierto Créanme, me pasan una tarea de 5 minutos, la hago en una hora Con Facebook abierto Eso no se vale Pero bueno, Facebook es muy interesante Sirve para jugar también Para hacer notas a algunas personas Más que todo sirve para acordarse los cumpleaños Benditos consejos en los que no se les olviden Entra a Facebook y recuerda y le escribo Un rap en el muro Eso bueno, alabado sea Facebook en ese sentido Y pues sí, lo feo es eso Lo de la privacidad Lo de los cambios Y que todo el mundo te va a chismosear Ah, y que a veces hay problemas Que no tengan problemas Bueno, pues es corto el video Disculpen, mi cámara está... No sé, no carga bien Mi cámara no carga bien Y pues, bueno Saludes a mi hermana Que me ayudará el video ¿Qué me ayudará? Sí, esa La de la mano La quiero mucho Pero bueno, saludos a todos Como lo poquito de este video Pues sin culpa Se me olvida ¿Quieren saber lo que me regalaron De mi video secreto? Está linda billetera Está muy bacana en ese poquio live Y viene con espejo Gracias Lulo, se te quiere Peace Bye Se los quiere Bye 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 bye